De tu boca sale aliento Para un tiempo como este y situaciones del presente Momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado Julio Delgado Dios te bendiga La reflexión para hoy la estará pasando a la altura del verso número 14 En el capítulo número 14 del evangelio según San Mateo que dice Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos Y sanó a los que de ellos estaban enfermos Hoy quiero llamar tu atención en un momento en donde muchos olvidamos De donde hemos procedido, de como nos criamos E incluso el desierto de la vida que atravesamos Han sido 23 años de experiencia ministerial Viajando a lugares recónditos En donde en ocasiones muchos desconocen sobre la visita de un evangelista O de un pastor Si no, solo la de un humilde misionero O una humilde misionera Que por años se han propuesto llegar a los más necesitados En nuestra sociedad hoy Cada día vamos perdiendo los verdaderos valores Y más aún En nuestras iglesias Ya no enseñamos el verdadero significado de la religión Y hemos establecido una discotomía entre nuestra ortodorsia y nuestra ortoprasis Llevándonos a conformarnos solo a vivir de un lado Por eso en el verso 27 del capítulo número 1 del epístolo universal de Santiago Este dice La religión pura y sin mácula Delante de Dios el Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Y guardarse sin mancha del mundo Pero el problema hoy es que hacemos una cosa Y lanzamos al olvido la otra En cuanto a esto Jesús enfrentó a los escribas y fariseos Cuando en Mateo 23.23 Le llamó hipócrita diciendo Porque diezmais en la menta Y el eneldo Y el comino Y dejáis lo más importante de la ley La justicia La misericordia Y la fe Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer aquello Dijo el Señor Al no practicar la justicia La misericordia y la fe Entonces nos habla De lo que es No tener empatía Y esta es la cualidad Que nos capacita Para entender a los demás Ponernos en su lugar Y sentir lo que ellos sienten Por el contrario Hoy andamos Estamos más buscando tener simpatía Con los demás Que en vez de practicar la empatía Con los más necesitados Es tan así Que en ocasiones cantamos Yo quiero ser como tú Sin analizar lo que decimos Porque una de las facetas Más atractivas Y conmovedoras de Jesús Fue su capacidad De comprender los problemas A los que nos enfrentamos Las personas imperfectas Mientras estuvo aquí en la tierra Se alegró de igual manera Con los que se alegraban Y lloró con los que lloraban Resalta Mateo en su evangelio Diciendo Y saliendo Jesús Vio una gran multitud Y tuvo compasión de ellos Y sanó a los que de ellos Estaban enfermos Fíjense Que el escritor no dice Que tuvo pena de ellos Sino que tuvo compasión Y al hablar de compasión Habla de misericordia Misericordia Es una palabra compuesta Que viene del latín Miser Habla del destichado O miserable Y cordis Habla del corazón En fin Misericordia Habla de sentir La desticha De los demás Y por consiguiente Nos conduce A hacer algo por ello Lo cual también conocemos Como empatía Hombre de Dios Que me escuchas Y mujer de Dios Que analizas Esta reflexión Ponerse en el lugar Del otro Y saber Cómo nos sentirían Si pasáramos Por lo mismo Eso nos hace falta Hoy Para ser más prácticos En nuestros deberes Como creyentes Analicemos Qué vemos Cuando miramos A los necesitados Nos fijamos En la gloria Escondida De los otros Si hoy Fuera nuestro fin Cómo Nos hubiéramos Desempeñado En la historia humana Y aunque es bíblico Que no nos salvamos Por las obras Que realizamos Es necesario entender Que el no hacerlo También tiene su pago Por tanto El mitigar El sufrimiento Del prójimo Es también Parte esencial Del evangelio Porque hombre Con hambre No piensa Y si piensa En algo Es en comida Si deseas Contactarnos Es muy fácil Comunicarte Con el evangelista Internacional Julio Delgado Para tus eventos Campañas Conferencias O consejería Llamando Al 407 791 4123 O visitando El www.juliodelgado.org Gracias Por permitirnos Ser De bendición A tu vida